¿Qué es lo que está pasando? Me voy cansando el último tiempo Tan pronto me levanto a más unos pasos Cayo de nuevo Y antes yo siempre estaba tan bien Pero has abierto una puerta Que no se cierra, que no se cierra Los que pasan por ella se van hundiendo Bajo la tierra Tú creciste Tan a salgo Pero hoy me hice tan mal Ya no voy más de tanto alcohol Ya sí, yo ya lo soy Yo soy algo más pero menor Ah-ah-ah-ah-ah-y 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 Voy a estar bien Oh, morir de un infartor Y un, dos, tres, cinco Pero no me espanto Porque el tiempo está de mi lado Veo antepasados de lo que hiciste Lo hago de nuevo En mis genes da mucho daño Pero hoy hice tan mal Y ya no doy más de tanto alcohol Ay, ya si yo, ya no soy yo Soy algo más pero menor Voy a estar bien Oh, moriré de un infartor Gracias.